Los ganadores de la gala son Jorge y María Villalón. Veniros al escenario. Enhorabuena a todos, una grandísima noche. El público ha valorado mucho también la actuación de Nicolás. Perdóname, Yanira. Un aplauso a todo el equipo de baile, que están magníficos semana tras semana. Y este momento mágico. Pensaba que no iba a vivir un momento más así. Pues aquí lo tenéis de nuevo. ¿Dónde mandamos estos 3.000 euros? Pues mira, hemos pensado entre los dos mandarlo a una asociación que se llama AINAR, Miradas Mágicas. Que es para, hombre, ya que es un día de reyes y los niños son los protagonistas, pues esta asociación ayuda a los niños con cáncer ocular. Y para ellos va para ayudarle, ojalá que muchísimo, para ustedes. María Villalón y Jorge González nos ganan 3.000 euros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El regalo de reyes, Diego. El regalo ha sido teneros aquí, os tengo el premio porque os tengo que cantar. ¡Uy, verdad! Teneros a vosotros, tener a todo este elenco. Es muy complicado lo que ha hecho la producción de este programa. Y el corazón de todos ellos diciendo que sí, viniendo a jugar y trayéndonos su talento. ¡Gracias!